El pasado 21 de abril pudimos ver en la sala Moggy Dick de Madrid el concierto en presentación de Vintage, acompañado por Fraser. Este concierto estábamos citados a las 9 de la noche y fue con total puntualidad inglesa. A las 9 y media empezó Fraser y a las 10 y pocos minutos empezó el concierto de Vintage. Empezaron el concierto Fraser tocando a apenas media hora, viniendo de Barcelona para presentar su rock aquí en Madrid, un rock de tintes clásicos con grandes influencias de Led Zeppelin y Doors. Durante su concierto no hubo mucho público, pero ellos dieron todo lo que pudieron para calentar el ambiente, como ya mismo decían. Minutos pasados a las 10 de la noche aparecieron en el escenario Vintage con una canción de blues para ir calentando motores y poco a poco fueron calentando ellos mismos y calentando el ambiente ante bastante más público y dando todo lo que podían para presentar su nuevo trabajo, Musueño. Y es que empezaron un poco suaves, pero al final nos quedamos todos con ganas de mucho más. Este es un gran grupo que os recomiendo a todos y recordamos que está producido por Jorge Scovedo de Sober. Además de las imágenes del propio concierto que habéis visto, os dejamos con imágenes de su videoclip que merece mucho la pena y ese es un grupo del que vamos a hablar mucho dentro de poco. De los muslos a los aviones.